Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador de Levante, Juan Ignacio Martínez. Cuando quieran, primera pregunta. Buenas noches. Carlos. Mister, quizás un castigo demasiado severo ese gol al final porque ha dado la sensación que ninguno de los equipos tenía especial interés en forzar hoy. Le da la sensación de que el partido, arriesgándolo justo, ya lo discutiremos en Zaragoza, pero al final ese gol de Aganda complica mucho las cosas. Sí, en primer lugar, ya se lo he dicho ahora en el campo, se saca una genialidad. Eso lo hacen los jugadores geniales y ya os lo comenté yo cuando se marcha de aquí. Y referente a eso sí, era un partido, como bien dices, de 180 minutos, que queríamos, sobre todo la portería a cero, si éramos capaces de meter nuestro gol, llevamos esa ventaja a Zaragoza. Y ahora se pone mucho más difícil, lógicamente, con la adversidad, pero es un partido en el que los dos equipos hemos opesado muchísimas cosas. La tentación puede ser ahora prescindir de la Copa. Tampoco hemos visto hoy al equipo con mucha, mucha ambición en este torneo. Sí, bueno, en la charla de ayer y de hoy lo hemos comentado, que a los jugadores, que es un torneo totalmente diferente a lo que venimos jugando. Es decir, los estados emocionales varían mucho. Estás hablando de Europa, estás hablando de la Liga. Pasamos con una buena remontada ante el Melilla y hoy, pues bueno, se pueden pensar muchas cosas. Juan Ignacio pone un equipo, pero bueno, si te das cuenta, nosotros se cae en el camino. Pedro López, por ejemplo, que es un jugador que viene jugando tanto en Liga como tal, la mala suerte de que tiene esa elongación. Cristian Lel, por ejemplo, luego Iván, para mí ha sido uno de los mejores, que es la mala suerte que tienes que cambiarle. Es decir, pues bueno, al final muchas veces yo creo que los jugadores que estemos en la plantilla son jugadores de previsión. Los chavales que van subiendo nos están dando mucho plus y el equipo que sacamos era para competir de la mejor manera y sacar un buen resultado, por supuesto. No era cuestión de tirarla. Es que el Levante no es un equipo que se puede permitir el lujo de decir menos importante, no importante. Estamos fastidiados. Yo cuando pierdo, igual que con el empate, a lo mejor, pues bueno, te obliga que tienes que meter ahí un gol. Ahora, pues bueno, con 0-1, pues para igualarlo tienes que dejar la portería y también tienes que meter el gol. Pero no se trata de más importante o menos importante. El Levante no está para regalar nada. Estamos disfrutando de tres competiciones este año y en todo momento queremos buscar. Si no hubiésemos querido, en cuanto al Melilla, por ejemplo, ya no hubiésemos ni pasar a la eliminatoria. Sí, ha sido un, dice que ha tenido ahí un rebalón no sé qué y se le ha empezado a subir el gemelo. Me ha dicho, lo aguanta, aguanta, míster. Y la última genialidad que ha hecho la carrera, que ha llegado hasta la línea de fondo, ahí dice, es que parece que se va a explotar el músculo. Entonces hemos optado por cambiarle y no correr ninguna clase de río con el chaval. Es una pena porque yo creo que estaba, sin estar con nosotros, asiduamente estaba haciendo un muy buen partido. ¿Perdón? Una de las cosas positivas, sí, por supuesto. Hay cosas positivas en el aspecto colectivo y él, ¿no? Él, pues eso es lo que tiene que hacer. Yo, Iván, os lo he dicho muchas veces el año pasado, lo decía. Yo creo que le veo un futuro de ser un jugador en su posición de muchos años en la entidad del Levante. Se lo tiene que creer él. Pues, decúntate por tu renovación. Hemos entendido que el club te ha ofrecido y tú has pedido tiempo. ¿Y tú lo harías? Hoy es un día genial. No debería hablar de ello porque se ha hablado partido, pero como sabéis que yo no soy capaz de eludir ninguna pregunta y contesto a todas. Pero me alegra que sea hoy porque muchas veces a lo mejor en Muñoz falta alguna cara y como se viene aquí y está toda la cara, lo cortamos de raíz hoy y queda genial, ¿no? Manolo y yo tenemos muchísimas reuniones, muchísimas. Y la última fue, pues viene el de Argentina y yo creo que con el convencimiento, por ejemplo, por cierto, que no lo dudo, por supuesto, venimos hablando mucho y me imagino que el hecho de hablar de jugadores y demás, a lo mejor, hostia, al mí se no le dice nada, ¿no? Y sí que es verdad que me dice mi situación. Bueno, pues ha llegado el momento que lo conocéis, es vos, Populi, hay que decirlo, ¿no? Y yo ni digo, no digo, Manolo, Juan Ignacio está en el Levante, encantado, orgulloso, como el pasado lo haya pasado, a pesar de que decían algunos que no iba a continuar, ¿no? Pero para seguir con la pregunta, es decir, radicalmente le digo, Manolo, a mí se me ha contratado por un objetivo. Si no cumplimos el objetivo, difícilmente. Es decir, el año pasado tuvimos una racha de ocho partidos que no ganábamos y es verdad que estamos ahora con buenos puntos en la liga. Una vez que se cumplimenten los objetivos del club, nos sentamos y encantado de la vida, no hay ningún problema. Eso es lo que ha habido, no ha habido nada más y ya, pues bueno, evidentemente, todas las personas y la mentalidad del ser humano que tiene un potencial, pues cada uno hace sus cábalas, sus cosas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir que entiendo y respeto cualquier opinión vuestra, pero sí que es verdad que me gustaría que desde ese momento yo creo que lo he dejado claro. Me he ido por hacer duda, ¿no, verdad? ¿Te he contestado claro? No, pero por matizarme, sí, yo creo que he quedado clarísimo. ¿Ester es una charla que tenéis hace tiempo ya? No, esta fue hace, sí, yo creo que no habíamos jugado bien en Suecia, no me recuerdo muy bien, pero más de 15 o 20 días, ¿eh? Pero es algo que te preocupe ahora mismo. No te entiendo ya, perdón. Es algo que te preocupe, que no es algo que estés pensando ahora, el tema de tu futuro, o sea, ¿tú ahora no estás centrado en esto? No, yo estoy centrado en Zaragoza el próximo domingo, que es un partido otra vez vital y luego tenemos Vallecas cuatro días después para irnos en Navidad con la máxima suma de puntos. Es decir, el objetivo principal del Levante es sumar muchos puntos en la Liga e intentar, bueno, el año pasado siempre se hablaba, siempre estaba hablando lo mismo, míster, es que cuesta mucho sumar los cuarentantos que será la prevalencia. Y a partir de ahí, por supuesto, que yo soy una persona agradecida y el Levante tiene que ser, bueno, de hecho, si hay alguna cosa, yo siempre le remito al Levante, no puede ser de otra manera. Linares. Dos preguntas, una, si es tan amable. La primera, para el hilo de las últimas respuestas. La primera es, ¿qué grado de utilidad puede tener el partido de hoy de cara al partido de guerra? Y la segunda, vinculada a su futuro, me imagino que sí que es un hecho destacable el hecho de que usted haya rechazado una oferta suculenta económica del extranjero para marcharse hace apenas dos semanas. Vamos a ver, referente al partido que estás comentando, se me va la olla rápido y ya le estaba diciendo a José, a este minuto, a este minuto, córtame cuatro o cinco jugadas. Es evidente que va a cambiar. Los once de ellos y los once de nuestros cambiarán. Pero sí que al final es fútbol y hay ciertos detalles, ¿no? Entonces le he dicho de jugadas para verlas en la previa del partido. Siempre se sacan conclusiones positivas y no tan buenas, como han pasado, que te vas con cara de bobo. Perdame, yo es un tío que explota siempre la felicidad, pues soy vinagre porque pierdo y me jode perder. Y referente a lo que dices tú, es lo que he hecho siempre, es decir, en cualquier circunstancia yo mando el mensaje hacia el club. El Juan Ignacio está encantadísimo de estar aquí, y no puede, ahora mismo sería traicionarme yo mis propios principios. Sí, sí, claro. Por evitar locuraciones futuras, hasta que el equipo no se salde matemáticamente, ¿no tienes previsto...? No, mandalo yo, mañana volveremos a tomar un arrocito, comeremos juntos otra vez, volveremos a hablar de mil cosas. Pero sabe perfectamente que es mejor llegado el objetivo cumplido, pues bueno, entrar en esas valoraciones. Por eso digo que no tendría sentido. Es que los entrenadores, yo entiendo, a lo mejor parece que sea un poco egoísta en ese aspecto, pero yo siempre digo que los futbolistas sí que realmente confeccionan las plantillas, hay que estar... Pero un entrenador, lo que he dicho, estás ocho o nueve partidos sin ganar, y a lo mejor ni termina la temporada. Hay que cumplir objetivos y a partir de ahí, pues bueno, lo que he dicho, nos sentamos y charlamos y todo perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Muchas gracias. Pues muy gracias, ¿vale? Gracias.